El tazón de madera de Eloy Moreno Un hombre ya muy mayor, al ver que no podía valerse por sí mismo, decidió irse a vivir con la familia de su hijo. Los años habían pasado y su vista estaba muy cansada, caminaba muy lentamente y en muchas ocasiones le temblaba todo el cuerpo. Pero el gran problema venía cuando toda la familia se sentaba a la mesa, pues a él le costaba masticar y eso le obligaba a hacer mucho ruido cuando tenía la comida en la boca. Además, al coger los cubiertos con sus manos temblorosas, muchas de las veces se le caían al suelo, tiraba la sopa o derramaba toda el agua del vaso. El pobre hombre se sentía tan inútil, sobre todo cuando pensaba en lo fuerte y ágil que había sido de joven, en todas las cosas que había conseguido hacer. No le gustaba nada ser tan dependiente de los demás, pero no podía hacer otra cosa. Un día su nuera convenció a su marido de que no comiera con ellos. Ya no lo soporto más, le dijo. Siempre hay comida por el suelo, se moja la ropa, no deja de tirar cubiertos y además mastica tan lento que al final si decidimos esperarlo siempre llegamos tarde al trabajo. Finalmente, tras las continuas quejas de su mujer, el hijo del anciano decidió ponerle una pequeña mesa en otro cuarto y comprarle un tazón de madera. Así, pensó, instalado en otra habitación ya podrá comer a su ritmo y con el tazón de madera ya no pasará nada si se le cae al suelo, pues este no se romperá y no habrá que estar recogiendo los trozos. Así pues, a los pocos días, el anciano comenzó a comer solo en el otro cuarto. Aunque él no hablaba, sus ojos lo decían todo, pues de vez en cuando miraba a su hijo y se le saltaban las lágrimas. De hecho, a partir de aquel momento comenzó a comer menos, no solo porque le costara más, sino por la tristeza de verse allí solo, apartado de su hijo, de su nuera y sobre todo, de su nieto. La familia intentaba mirar hacia otro lado como si no pasara nada y el único que de vez en cuando preguntaba por el abuelo era el nieto. Pero las respuestas eran todas muy prácticas. Así está mejor, come su ritmo, no se pone nervioso. Fueron pasando las semanas hasta que un día los padres vieron como su hijo llevaba toda la tarde jugando con dos trozos de madera. Los había estado modelando a base de golpearlos aquí y allí. Vaya, ¿qué es eso? le preguntaron. Esto es para vosotros. Ah, sí, sí, estos son los dos tazones donde vosotros comeréis cuando yo tenga mi familia y seáis mayores. Y así, yo estaré en el comedor y vosotros podréis estar en ese rincón donde ahora come el abuelo. A partir de aquel momento volvieron a comer todos juntos. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero me caso, sé feliz.